Mi tío le ha contado a mi padre que soy alcohólica y que bebo en secreto. Las botellas de alcohol que había en la casa a la que nos mudamos en la segunda quincena de agosto se han vaciado y la que lo ha hecho solo he podido ser yo. Yo he bebido, por supuesto, delante de mis tíos. Me tomo con ellos un cacaolat con licor 43 y si acaso otro, pero no he tocado sus botellas. Mi padre y mi tío me llevan por todo el pueblecito marinero obstinándose en que diga la verdad. Yo voy a echar un mar de lágrimas y por más que insisto no me creen. Así que mi padre me ordena que haga la maleta porque me vuelvo a casa con él. A mí esa decisión que toma me destroza porque yo lo que quiero es seguir viendo a William Enol, cueste lo que cueste. Pero no me queda otro remedio que obedecerle. Al día siguiente, reflexionando, mi padre cae en la cuenta por lo que yo le he contado que Loli, que es quien dice que bebo en secreto, me ha culpado como una maniobra para desviar la atención del problema real que es el descubierto en el banco. Y mi padre me envía de vuelta al pueblecito marinero lo que a Loli se percibe no le hace ni la más remota gracia. Lo que sucede es que a mí eso ya no me preocupa. No he aprendido la lección todavía, pero ahora ya sé con quién trato. Gracias. Gracias. Gracias.